Bueno amigos, tengo dos temas muy importantes de gran interés para todos en mi próxima conversación, mi primera entrevista con Freddy Gutiérrez, abogado e internacionalista, magíster en Derecho Económico Internacional, profesor de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, miembro electo por la Asamblea General de la OEA, como alto comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue constituyente en 1999. Bueno Freddy, qué gusto, te extraño por acá en el estudio, espero que pronto repitamos las experiencias, mientras tanto qué bueno que te tengo en este momento a través del hilo telefónico. Buenos días. Muy buenos días Eduardo, muchas gracias por la invitación, y por supuesto le tenemos que dar gracias a Dios que estamos pasando este temporal tan difícil que tiene una doble condición, una pandemia que se relaciona con la salud y un problema endémico que se relaciona con la crisis social venezolana. Así es, bien dicho, bien dicho. Bueno Freddy, el primer punto de esta conversación, y mira qué interesante que tú seas, que tú seas magíster en Derecho Económico Internacional, es este tema de la justicia británica, el Tribunal de Londres, que desconoce a Juan Guaidó como la persona encargada de velar por la conducción y el manejo de las toneladas de oro que se alojan, que están a resguardo del Banco de Inglaterra. Anula la decisión que favorecía a Juan Guaidó en ese sentido, sobre el control del oro. ¿Cuál es la lectura que hay que hacer a esta decisión? Bueno, yo creo que en primer lugar debemos subrayar que el dinero venezolano no solamente está en Venezuela, en diferentes bancos nacionales y en el Banco Central. Nuestro país tiene colocaciones en dinero efectivo, en oro o en bonos o en otras fórmulas monetarias en diferentes bancos del mundo. Cuando se sucedió aquel planteamiento de la deuda externa y Venezuela dijo que estaba con las arcas vacías, eso era imposible sostenerlo porque el dinero de Venezuela estaba en el Toronto Dominion Bank, en el Bank of America, en el Royal Bank of Canada o en el Banco Suizo. Es decir, la comunidad financiera se mueve con colocaciones en diferentes bancos. Entonces no puede ocultar ningún país cuáles son los fondos que realmente está manteniendo y administrando. En este caso, Venezuela hizo una colocación en el Banco de Inglaterra, que es el equivalente al Banco Central de Venezuela o a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esa colocación ha tenido puentos, ha oxidado en el precio de acuerdo a la subida o bajada del oro en el tiempo. Entonces ocurre que quién administra, quién dice qué fondos pueden regresar a Venezuela, qué fondos pueden colocarse desde el Banco de Inglaterra al Banco de Moscú o al Banco de Colombia. Allí está un diferendo que lo inicia el propio Banco de Inglaterra. Cuando dice, le pregunta a la justicia británica a quién le corresponde la administración de estos fondos. En una primera instancia, la sentencia plantea, dispone, que es el presidente Juan Guaidó. En la segunda instancia, se plantea un diferendo. No está seguro de que sea Juan Guaidó o sus administradores los que pueden tener en simple administración o enajenación esos fondos. Y lo que realmente dispone la sentencia es que todavía queda bajo custodia, bajo resguardo del Banco de Inglaterra. Y tiene que hacer una consulta de acuerdo a las propias disposiciones británicas en el sentido de que no puede actuar el Banco solo con la decisión de la justicia británica, sino en correspondencia con la política internacional. ¿A dónde va esa consulta? ¿A qué instancia? ¿Cuál será el factor que posiblemente determinará una decisión definitiva? La cooperación entre Boris Johnson, quien administra el poder ejecutivo en Inglaterra, y la justicia británica. En ese sentido, tenemos que decir que no existe cosa juzgada material o sentencia definitivamente firme. Y eso es lo más importante. Se trata de un proceso que culminó, que terminó y que definió ya quién tiene la administración de los fondos. La respuesta es no. La respuesta es allí no existe cosa juzgada. Ahora, Freddy, para que vayamos determinando. Evidentemente, el oro es de Venezuela y eso tiene que definirse. No es cosa juzgada aún, por eso están pendientes estas consultas. Pero, ¿tú estás diciendo que Boris Johnson, el primer ministro británico, tendrá la última palabra? En razón de lo que él responda a la justicia británica, ¿habrá una decisión definitiva? Mira, estoy diciendo que en armonía la justicia británica con el poder ejecutivo británico serán los que tendrán que decidir de qué modo o a quién le corresponde la administración de los fondos de Venezuela. Y que la sentencia, en definitiva, lo que hace es, uno, un reconocimiento de que ese oro no es de Inglaterra. Dos, que ese oro es de Venezuela. Y tres, que queda pendiente la decisión de hasta dónde llegan las facultades de Juan Guaidó en cuanto a la administración o disposición de los fondos de capital o fondos de interés o la propia especie, el oro como especie, para que pueda ser entregado a uno o a otro de los que se dice ser administradores. Por un lado, el señor Maduro y por otro lado, el señor Guaidó. Tenemos que ir a la pausa, Freddy. Adelanto que en el próximo bloque me gustaría que abordaras este tema sobre la decisión del Consejo de Derechos Humanos tomada ayer de mantener por dos años más la misión de determinación de hechos en Venezuela sobre el tema de derechos humanos. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, mantente allí, por favor, en el hilo telefónico, así como ustedes también, amigos, pegaditos a la pantalla de televisión, a la radio y conectados a Internet en cualquier lugar de Venezuela y el mundo. Regresaremos.